No jugaremos a la guerra rueda que rueda Inventaremos un lugar para escondernos De los fantasmas, de las brujas, de los truenos De todo lo que nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar Hoy más que nunca una canción precisa el mundo Ale, ale, la vida acaba de empezar Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales mojaquíos No jugaremos a la guerra rueda que rueda Inventaremos un lugar para escondernos De los fantasmas, de las brujas, de los truenos De todo lo que nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar Inventaremos una historia que contar La pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, 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 la vida está por empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo Que más que nunca una canción precisa el mundo